Seguimos al paso de feria con Luis H. Tenemos como invitado especial al señor Carlos Andrés González, amigo del caballo, criador de caballos criollos colombianos y miembro de la Junta Directiva de Azdezilla. Carlos Andrés, buenos días. Hoy te invitamos para que hablemos sobre la trocha pura colombiana en el marco de la Feria Nacional Equina. Bueno, muchas gracias Juan por invitarme a este excelente programa. Como lo decías, soy criador de caballos. Hace muchos años mi padre fundó El Criadero, Criadero del Cortijo. En este momento está ubicado en el municipio de Río Negro, Antioquia. Nos dedicamos a la crianza de caballos en el trote y el galope, la trocha y el paso fino colombiano. Ha habido a lo largo de estos años caballos importantes, quizás el más destacado y conocido es el caballo aventurero del Cortijo, fuera de concurso en la modalidad de trote y galope. Recientemente se coronó campeón nacional en el marco de la Feria Nacional de Envigado 2009, pero ha habido otros caballos importantes. El padre de ese caballo aventurero fue un caballo extraordinario, lamentablemente debió ser retirado de las pistas por una lesión que sufrió el caballo. La hermana de este caballo aventurero también fue una gran yegua, lamentablemente no pudo competir. Y en general en el trote y el galope ha habido unos buenos exponentes en el criadero, de líneas de maracanazo, duelo, monarca, etc. Carlos Andrés, te vimos en la Exposición Nacional de Quina desde primeras horas de la mañana, los cuatro días. No te perdiste detalle de la feria. Esa fue la razón por la que te invitamos a este programa, porque sabemos que como estuviste los cuatro días, nos puedes hablar con detalle de todas las competencias. Entonces, hoy sobre todo que vamos a hablar sobre la trocha pura colombiana, quiero que nos hables, ¿qué viste en esa feria? Pues lo primero es destacar la gran calidad que tuvo la feria en la trocha, en general en todas las modalidades, pero la trocha fue particularmente destacada. Desde las primeras competencias en proceso de distramiento se vieron ejemplares de extraordinaria calidad. Se destacó una potranca de nombre Mensajera, que monta el señor Luis Fernando Marín, una hermana de la yegua Carrilera de la Cascadita, e hija del caballo Mensaje de San Esteban. Una potranca de una sonoridad, de una velocidad, de un timbre, únicos, y que con todos los honores se alzó con el premio de mejor potranca en proceso de distramiento. Bueno, Carlos Andrés, ¿qué más le impactó en la trocha pura colombiana dentro del marco de la feria? ¿Qué otro caballo o yegua le impactó a usted bastante y qué fue revelación a parte de esta potranca que acabamos de hablar? Bueno, hablando, digamos, en primer término de las hembras, creo que la potranca que se coronó gran campeona en la trocha pura colombiana, la potranca Dulce María de la Oculta, la hija del pregonero de Pahuana, sin duda alguna es una potranca de un futuro inmenso dentro de la trocha, una potranca rápida, una potranca timbrada, sonora, y que derrotó en ese gran campeonato a una yegua que es una auténtica figura de la trocha, como es la maravilla de las Mercedes, la dije maracanazo, lo cual no es sencillo, derrotar a esa yegua no es fácil y le ganó con toda claridad en ese campeonato. Hombre, ese campeonato fue muy emocionante, me acuerdo que fue a altas horas de la noche, una o dos de la madrugada, porque las mejores competencias siempre están llegando tarde, pero la afición antioqueña, la afición de Colombia por el caballo criollo colombiano es inmenso, las graderías estaban llenas, los palcos llenos y la gente aplaudiendo, eso yo quiero resaltarlo porque el caballo trae gente a el espectáculo hasta altas horas de la noche y la gente no se quiere perder las mejores competencias. Esa yegua Dulce María de la culta, una yegua criada aquí en Antioquia, una yegua de un criadero demasiado importante que tiene diagonales en su gran mayoría, el criadero de la culta manejado por el señor Restrepo, que los asesora muy bien y que tienen un pie de cría importantísimo, nos sentimos orgullosos de porque en Antioquia se crió una gran campeona nacional. Así es, así es, esa yegua, como lo decía hace un segundo, ganó ese campeonato con todos los honores, con una claridad impresionante en la marcación de la trocha, se creció, como se dice, en los momentos importantes de la competencia cuando se dieron las comparaciones, y a fe que logró un campeonato supremamente importante para su carrera deportiva. Esa yegua en la competencia también fue muy clara, desde el primer momento ganó, se vio casi sola en su competencia regular de 48 a 60 meses, se le marcó la diferencia con la que quedó de segundo puesto. ¿Usted qué opina de esa competencia regular de ella antes del campeonato? No, una competencia muy emocionante, donde la yegua hizo una gran presentación y ganó, como usted lo dice, con todos los honores y con toda la claridad. Y otra yegua muy importante, además de esta que se destacaron, lo decíamos ahora, la maravilla de las Mercedes, la campeona nacional reservada, la yegua veranda del Imperio del Sol, hija de un reproductor que si bien no es ampliamente conocido, ni es un reproductor al cual se le haga demasiada publicidad, con estas pocas crías en la pista, está demostrando que es un reproductor importante, el caballo piropo de San Martín, que viene de línea del arco. Una yegua muy buena, una yegua extraordinaria, que la sacó... Gustavo Ortiz. Gustavo Ortiz, exactamente, recientemente llegó a sus manos, le había hecho la carrera hasta ahora a otro montador importante, como es Carlos Mario Herrera. Sí, esa yegua veranda, una yegua mora extraordinaria, que viene del departamento del Valle, una yegua que hizo un papel muy importante dentro del marco de la feria de la Copa América, una yegua que viene ganando en el Valle del Cauca. Entonces, tuvimos unas yeguas grandes en el campeonato, y esta yegua quedó segunda finalista, porque la primera finalista fue la yegua sensación del chamaco, una yegua montada por el señor Mario Franco, una yegua que fue campeona en la pasada feria de las flores. Así es, se nos olvidaba tal vez mencionar esa importante yegua, que fue la primera finalista, la yegua Saina, hija del rey de la zafra, que también engrandeció ese campeonato, y lo llenó de emoción y de competitividad a una yegua, de una pisada y de una velocidad sensacionales, y que sin duda alguna les dio mucha pelea y mucha guerra, a las que finalmente se coronaron campeones. Para los que somos aficionados al caballo, ver un campeonato con ocho yeguas extraordinarias, porque quiero aclarar que ya al campeonato llegan ocho ejemplares, los primeros y segundos puestos de cada categoría. Entonces llegaron ocho yeguas que, para todos fue demasiado bello ver esa competencia, porque eran ocho yeguas, las yeguas más importantes del país se podían decir que estaban ahí compitiendo, como fueron la yegua que quedó campeona, la yegua Dulce María de la Oculta, la campeona reservada, la yegua Maravilla de las Mercedes, la primera finalista, la yegua Sensación del Chamaco, y la segunda finalista, la yegua Veranda del Imperio. Del Imperio del Sol, así es. Y una potranca también que se destacó en ese campeonato, la potranca Andrea, hija de Mensaje de San Esteban, que la, si no me traiciona la memoria, la montó el señor Milton Bonilla, conocido en el gremio como Miniteca, y una potranca de mucha calidad, de mucha velocidad, timbre, que también sin duda alguna, cuando esté un poco más cuajada y un poco más hecha, le va a dar mucha pelea a todas estas yeguas mayores en estos campeonatos importantes. Vea, otra hija del gran mensaje de San Esteban, quedó de cuarta finalista una potranca que apenas estaba de 40 y pico de meses en la competencia de 42 a 48 meses, y esa potranca entró como cuarta finalista en el campeonato. De todas maneras, pienso que estas yeguas hicieron un gran papel dentro del marco de la feria, hicieron unas, se hicieron respetar como la yegua Dulce María que venía de ser campeona de la feria Roldanillo, que fue su primer gran campeonato, y la trajeron a la nacional y se ratificó, y la yegua Maravilla de las Mercedes, que fue una yegua campeona mundial, yegua del año, campeona nacional el año pasado en Bogotá. Así es. Y en esta feria quedó campeona reservada nacional, una yegua que siempre ha estado en los primeros puestos, y los que tuvimos la oportunidad de estar en el Coliseo, vimos la claridad de la trocha de esta yegua. Esta es una yegua que siempre está marcando la trocha en todo momento, y que siempre lleva este paso adelante.